...aparato que me revienta los nervios. Uy, no, atiendo esta llamadita, mi amor. Bueno, basta ya de llamaditas. ¿Aló? Sí, sí, este es el número. ¿Por qué? Porque llamaron de ese teléfono al Hotel Internacional y preguntaron por mí. ¿Y de dónde sacó el número? Del identificador de llamadas del hotel. Dígame, ¿por qué me llamó? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vas a encontrarte otra vez. Vas a salvarte ya vez. ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Puedes salirte, cruza las rejas Solo estás preso de tu cabeza Deja que el alma te cuente todo Abre la jaula, no te detengas Deja que grite, que ruja, que llore Deja que pase, que todo pasa Cuando esté libre no tengas miedo De sentir todo y vivirá pleno Vas a estar vivo en tu propio cielo Vas a empezar a vivir de nuevo Deja que grite, que ruja, que llore Deja que pase, que todo pasa Hoy es el punto final de tu miedo Hoy es tu grito mortal Ya ves tu día que está llegando Vas a salvarte otra vez Vas a ser libre después Vas a encontrarte otra vez Vas a salvarte ya ves Vas a salvarte otra vez Vas a ser libre después Vas a encontrarte otra vez Vas a salvarte otra vez Vas a salvarte otra vez Hey, hey Hey, hey Hey, hey Permisito Disculpe, lo que pasa es que ¿Sabes qué pasó? Que me equivoqué al marcar ¿Cómo se va a equivocar al marcar Si el conserje me dijo que preguntó por mí? ¿Quién es usted? Una vendedora de cosméticos Y bueno, nos llegaron unas bases divinas Y pensé que usted estaba interesada Entonces yo después me arrepentí De molestarle en su habitación Y por eso corté Mire, yo lo único que quiero saber, señorita Es cómo usted supo que yo estaba en este hotel No, no supe Quiero decir Sí Lo supe, lo supe Pero porque nosotras averiguamos Como vendedora Averiguamos cuando hay gente importante Alojada en hoteles importantes Porque nuestros productos también son importantes Y se los ofrecemos ¿Me entiendes? Bueno, discúlpeme La tengo que dejar Porque me llaman para una reunión Adiós ¿Qué te pasa? Mi amor, estás temblando Es que Sammy Sammy perdió el pack de cosméticos Que había comprado en París Imagínate, para el show Entonces, ¿por qué no vamos a marcar? ¿Por qué me hablas de Sammy? ¿Por qué me hablas de Sammy? Hay cosas más importantes que resolver ¿A vos te parece hablarme de Sammy, del show? Sí, la verdad que soy una tonta, ¿no? Qué tonta Doctor Doctor, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está Manuel? Tranquilo, tranquilo Que todo está muy bien Evoluciona bien Está estable Y lo vamos a pasar a un cuarto Ay, gracias a Dios Ah, esto estaba en la bata de Manuel ¿Se lo regalé yo? ¿Lo tenía en la operación? Sí Sí, no sé cómo hizo Pero llegó con eso hasta el quirófano Bueno, ahora voy a ordenar el traslado, ¿sí? Gracias, doctor No quiero más té, no quiero nada Michi, quiero que venga Miranda ya mismo, ¿entendió? Un poquito para usted, un poquito para mí No quiero cereal, no quiero nada No quiero odio la comida naturista, la microbiótica y todo lo demás ¡No me hable de eso! Lo voy a llamar a Chamel, digá Eh, ¿no sabe lo que le... Le voy a decir que tengo una mía mía Que vive en este municipio Que dice que usted es el mejor intendente Por fin alguien reconoce la obra que estamos haciendo por la comunidad ¿No qué obra? Ella dice que usted está re fuerte Yo le dije los ojos que te te mira te clava Mire, de mí no hable con nadie No se meta a hablar de mí con nadie, ¿te dio? De sus ojos Ni de mis ojos ni nada ¡Nada! Un poquito, una... Ay, Miranda, qué bueno que vino, Miranda Le exijo que me diga inmediatamente ¿Quién firmó la autorización para que mi hijo salga de este colegio? Y mejor que lo piense bien porque está en juego su puesto Michi, alcánceme el bibliográfico de cuarto año, por favor Manuel, Manuel, Manuel ¿Cómo estás? ¿Dale algo? Está dormido, está dormido Esperemos que sea por la anestesia, ¿no? ¿Y por qué va a ser tarada? ¿Qué decís? Chico, por favor, a ver, corranse, déjenlo pasar Déjenlo pasar al enfermero, por favor Se está despertando Ahí viene el doctor, vamos a ver Doctor, ¿cómo está todo? Bueno, en principio todo muy bien, se está despertando de la anestesia ¿Puedo pasar a verlo? No, todavía no, está... Oh, no voy a hacer ruido, se lo juro No voy a hacer ruido, por favor Mira, yo te prometo, en cuanto se lo pueda ver, te aviso Te aviso a todos, ¿sí? Tranquila, mi amor, gracias, doctor Gracias, doctor Sí, si nos avisan, como en la operación vamos a estar días acá dentro, espera Marisa, ahora es lo mejor que ustedes vayan al colegio, descansen Sonia, yo no me voy a quedar toda la noche No, para, pero no habíamos quedado en eso Nosotros nos quedábamos a la noche y ustedes venían a la mañana Sí, papá, habíamos quedado en eso No, se terminó, ustedes van a descansar Yo mañana hablo con Miranda y las voy a dejar venir para acá de vuelta ¿Le podés recordar a tu novio en qué habíamos quedado, mamá? En nada, Marisa En nada más, no tiene sentido que se queden acá, si no van a poder verlo Dale, los llevas, Hilda, al cole Sí, sí, vamos, vamos Esa es la autorización que se firmó a principio de año para que los alumnos puedan salir a hacer visitas didácticas Ajá, visitas didácticas, muy bien, ¿y a qué visitas didácticas fueron esta vez? Al Museo de Arte Moderno tienen que hacer un trabajo para mi materia Arte Moderno, muy bonito Bueno, me voy a quedar acá, así Pablo me cuenta cuando vuelva cuánto aprendió hoy de Arte Moderno Me parece muy bien Siéntese, quiero conversar algo con usted Dígame Encontré estos cheques Con la firma de Dunoff Le pregunté a los contadores, me dijeron que no tenían nada que ver con pagos al colegio ¿Qué es esto? No sé, pregúntele a Dunoff No, bueno, se lo pregunto a usted porque en el registro hay uno de estos cheques que está endosado a nombre de Superior Sociedad Anónima ¿Yo qué tengo que ver con eso? Bueno, sé que esta es una empresa que cotiza en bolsa y que usted tiene muchas acciones ahí Bueno, eso fue hace muchísimo tiempo ¿De dónde se ha puesto esta información? Mirando, dígame Conozco la empresa, la lista de los accionistas llegó a mis manos de casualidad Ahora lo que me interesaría saber siendo usted dueño del Elite Way ¿No le resulta sospechoso que el colegio haya contratado los servicios de una empresa siderúrgica? Esos pregúnteselo a Dunoff Y le aclaro que mejor que no meta las narices donde no le corresponde, ¿entendió? Yo no te lo puedo creer, no lo puedo creer, ¿cómo la van a tener a Sol encerrada en el cuarto? No, bueno, no, bueno, pero es por un rato hasta que vuelva Maritza ¿Sabés dónde se metió la loca esa? La loca no es Maritza, discúlpame que te diga, la loca es Feli Escuchame, a mí no me da la sabiola para entender cómo reaccionó así esta chica Ovarios así, tremendos Amor, lo hizo por desesperación, porque si la rubia abre la boca es el fin de Feli, ¿entendés? No Bueno, ¿me bancás? Me tengo que ir al cuarto porque no las puedo dejar solas A Feli a Sol ¿La llegás a ver a Maritza? Le decís que vaya al cuarto Urgente, le digo ¿Dónde está la vista, Feli? ¿Dónde está? ¿Y vos para qué la buscás? Dale, que tengo un llamado urgente, dale, dale Dame que se lo llevo yo No, nene, dalo, larga distancia, le voy a hacer perder tiempo en plata, dale Y bueno, con más razón yo corro más rápido que vos No podés ir al cuarto de las chicas, no podés, ¿dónde está en el cuarto? Escuchame, no está en el cuarto, Feli Se fue a una clase de aeróbic Yo se lo llevo, además, vos mirá cómo estás, está destroyed Mirá cómo tenés las ojeras ¿Qué? Ya no sos la vedette de antes ¿Yo? Ya no sos esa vedette que todos tenemos en una memoria No, no me digas, y eso, yo me voy a rotocar, llévaselo No me vuelvas, me muero, me muero Hola, Lalo, escuchame, Rocco habla, el novio de Vico Escuchame, loca, cargá tu autobomba ya mismo y te venís a apagar el incendio No, no, pasa que Feli quiere blanquear el asunto este del embarazo con la vieja Para que le dé guita o no sé qué, algo así Ay, 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 qué fenómeno que soy Consigui un adelanto y conseguí que no tengamos que venir a la noche Sí, Polita Ortega, felicitaciones Gracias Bien, chabullada Sí, sí, qué capo, ¿no? Sí, qué capo, ¿no? ¿Qué, te dije algo que no es? Sí, me dijiste que acá había un montón de laburos y yo podría haber hecho todo, se lo te digo Bueno, pasa que esta chica, la feita, es muy exigente Y tenemos acá tres... Ah, te estábamos esperando ¿Tenés lo nuestro? Sí, acá tenés A ver, pronto Buenísimo No, 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 no los abran acá Nunca se sabe de qué ojos están mirando Bueno, guardalo bien y después lo vemos en el colegio ya Está bien, mañana venimos a la misma hora de siempre, ¿no? Sí, pero traigan a Pablo Sí, sí, por la mañana a ellos se les pasó el dolor todo ¿Qué? Pero... ¿cómo? Guido me dijo que era un dolor de muela Eh, sí, la muela le sigue doliendo Pero tomó muchas pastillas para la muela Y le duele la panza ahora, ¿me entendés? Sí, claro Cómo no te voy a entender Bueno, vayan a descansar que se lo merecen Gracias Hasta luego Chau Viste que se ve un fenómeno Te lo dije hoy cuando compren el sol No se me hable Sí, sí, eso es un fenómeno Guarda la plata y vamos al colegio No, yo aquí la voy a guardar ¿Qué pasa? Ah, bueno, por fin llegaste Decíle a estas dos que me dejen salir Si no se van a arrepentir La que se va a arrepentir No se va a ser vos Se estáis gritando ¿Sabés qué? Algún día voy a salir acá Y el mundo se va a enterar de lo que te pasa Sí, pará, pará, vení Dejá, dejá a mí Hablemos Hablemos un poquito Maritza, yo como no puedo hablar nada Porque me arruinaste la vida Me hiciste quedar como una idiota con útil Pero yo no tuve nada que ver Fue mi mamá Que me dijo Sí, sí, yo hablo Y no hablo al final con útil Ah, sí ¿Y entonces? Entonces ella está muy arrepentida Y me dijo que para que yo la perdone Además de que él te mete en su catalo Y la tapa de la revista Me dijo que iba a conseguir Una nota De dos páginas ¿En serio? ¿En serio? Parece que Miranda encontró unos cheques Puede ser la punta del ovillo Para desenmascarar a Agustamante Ay, ojalá que pueda hacer algo ¿Quieres que te busque algo de comer? No, no, mi amor Deja a vos y yo que estás cansado No, mi vida Si el que tiene carita de cansado sos vos Bueno, ya vengo Muchas gracias Hola ¿Qué haces atendiendo el celular de mi mamá? ¿No sabes que es privado? Sí, lo que pasa es que tu madre se fue Ahora vuelve ¿Qué necesitas? Decíle a la señora que vengo urgente al colegio ¿Pasó algo? ¿Qué te importa? No puedes ser tan metido Es cosa nuestra Bueno, no te preocupes Yo le aviso ¿Se sabe algo, Emanuel? No, no, no Por ahora no hay ninguna duda Pero si llega a haber alguna No te voy a avisar Así no soy tan metido ¿Qué pasa el santiagueño? Que anda con el rancho quemado Yo creo que La mía me cortó y Y no sé por qué ¿Qué? ¿Entonces lo de ustedes no No mamás? No Estábamos discutiendo por una tontera y Me cortó así porque sí Te juro que no lo entiendo Chango Como decís vos Tranquilízate, loco En la historia Un hombre Entendió a una mujer Son indescifrables No sé si No, no, no Lo de mí es bien descifrable Nunca le importé Por eso me corté ¿Qué pasa loca? Nada Nada Y está llorando Lloro por alguien Pero no le digas a Bico Tranqui Yo sé Cuando me tengo que callar la boca Gracias Mató que te encuentro acá Mató Escuchame Recién Vi a tu palometa Está allá Y está Igual o peor que vos debajo ¿En serio? Sí Lloraba Así Lloraba Y le pregunté ¿Por qué lloraba? ¿No? Me dijo que lloraba por alguien Con si había llorado por vos Bien ¿Se puede saber dónde estuviste todo el día, Pablo? Te hice una pregunta, Pablo Contéstame ¿Dónde estuviste todo el día? No tengo por qué decirte Soy tu padre, Pablo Te guste o no Hasta que seas mayor de edad Me vas a tener que rendir cuentas De lo que hagas o dejes de hacer Perdón, vos te olvidaste, ¿no? Que me echaste de tu casa Y me dijiste que me olvidara de vos Bueno, te hice caso, papá Vos me borraste de tu vida Yo también ¿Vos te crees que te podés llevar al mundo por delante? Así nomás, Pablo Sos un mocoso, malcriado Que no sabe ni subirse a las medias Tranquilo, solo No, pará, no te creas Sí, mirá Ah, qué gracioso Estoy aprendiendo Muy gracioso, Pablo Muy gracioso sos ¿Cómo vas a arreglártelas ahora? Que se te acabó el currito de la banda de rock and roll Yo sé cómo No te preocupes No, ¿qué vas a saber, Pablo? ¿Qué vas a saber? Nunca moviste un dedo en tu vida Sos un malcriado No servís para nada, Pablo ¡Pablo! ¡El primer sueldo! Tomá ¡Vamos! ¿Viste cómo puedo sobrevivir sin vos, papá? Anda Yo no te necesito Solte Yo no tuve nada que ver Fue mi mamá la que se olvidó Maritza, no te creo O sea, me hiciste caer una vez Y no lo vas a hacer de nada, ¿ok? A ver Iba a hablar con el director No, pero a ver si vos me ayudás, ¿no? Porque Quiero hacer que todo el colegio se entere lo de Feli Y no sé cómo hacer A ver qué me conviene Poner afiches Hacer volantes O decírselo directamente a la comisión directa Sol ¿Qué me recomiendas? Una oportunidad más te pido Yo hablo con mi mamá Mi mamá regla todo Y ella misma te lleva a ver a Francia y Dutil Es una oportunidad más, nada más A ver, ¿qué tenemos acá? La rebelde del Elite Way Pidiéndome por favor a mí No me jodas Porque te voy a bajar todos los dientes ¿Me escuchaste? Ay, qué miedo Sol Vas a tener esa etapa Pero no porque te tenga miedo Sino porque yo cumplo lo que prometo Estuviste bien, ¿eh? Tu viejo se la tuvo que morfar Te digo que sos la única persona que nos enfrenta ¿Qué gano con eso? A mí no me gusta Cada vez que me veo con mi viejo Me tengo que gritar Pero tú seas tarado Lo pones en su lugar Y además le demostrás que no es un blandito No, no, yo quiero que se dé cuenta de otras cosas Bueno, después nos paramos con el bajón Y nos damos cuenta Que nos pagaron Nuestra primera ¿Esta mina nos pagó con papel de diario? No, hay que matar la piña ¿Está loca? Una nota ¿Qué dice? Están despedidos por Chanta Pero Chanta, Chanta Encima lo debe tres días No, no, no No se la vamos a hacer tan fácil Mañana mismo vamos a reclamar Y si no, nos pagan Le rompemos toda la estación de servicio ¿Qué está? Puedes olvidar el falso acento conmigo Estoy enterado de toro Mini tendrá Javier Sergio Sí Me agarraste justo despejándome un poco Porque estuve estudiando todo el día No me tenés que dar ningún tipo de explicación, Javier No me des explicaciones No importa Necesito que me averigües Dónde está trabajando Pablo ¿Pablo está trabajando? Sí, naturalmente Y no sé Debe estar trabajando con la banda por ahí No, no, no Lo de la banda ya se acabó Averiguame dónde está ese infeliz Bueno, sí, pa Quedate tranquilo Bueno, pero tiene que ser ya, ¿eh? Sí, sí, ya Sí, ya, 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 ya Señora Mini Eso es mentira Ok, ok ¿Te despertaste? ¿Cómo te sentís? ¿Quién eres? Confermera, por favor Manuel se acaba de despertar Se acaba de despertar Ah, qué bueno Estoy saliendo de la anestesia Sí, pero no me reconoce A ver, espera un minuto Tranquilícese Tranquilícese Yo lo veo bastante bien a Manuel, ¿sí? Sí, pero no me reconoce Él cuando anda mal Le explico Le explico lo que pasa No se olvide que él todavía está bajo el efecto de la anestesia Por eso es normal que no reconozca a nadie O que no sepa dónde está No se olvide que estuvo muchísimas horas sedado Le va a costar un poquitito volver en sí Pero dele tiempo, va a estar bien Discúlpeme Me asusté un poco, nada más A mí no hay ningún problema Cualquier cosita que necesite me llama, ¿sí? Sí, sí, sí Bueno, hasta luego Hasta luego Menos mal que le dije a Franco que venga rápido, ¿eh? No, me dijo que viniera rápido Pero primero tuve que pasar por la casa A buscarle unas cositas del baño Para llevárselas a la clínica ¿Vas a la clínica ahora? Sí ¿Puedo ir con vos? No, mamita Dale, por favor No, ustedes van a ir mañana Ya hablamos de ese tema Bueno, pero voy desde ahora, mañana Son unas horitas No, que no, definitivamente no Que molesta que te pones Está bien Bueno, dime ¿Qué era eso tan urgente que tenías que decirme? Ay, un favorcito que tenés que... Mira, si es para ver a Manuel Ya te estoy diciendo que no No es para eso ¿Me podés escuchar? Bueno, sí, dime ¿Vos lo conocés a Francesc Dutile? Ay, como no lo voy a conocer Es íntimo, mi amor, mi amor Ay, ¿ves? Entonces no te va a costar nada Yo necesito que metan en sus catálogos A Sol Rivarol, una compañera mía Y también le dije que le iba a conseguir Una tapa de una revista Con una nota de dos páginas adentro Pero, ¿qué es? Te volviste loca, mi amor Pero, ¿cómo le voy a pedir yo eso a Dutile? Mamá, es por una causa justa No, mi vida Si esa niñita quiere hacer una carrera de modelo Que estudie, que se prepare Pero yo no me anoto en esas cosas Má, es que a mí no me importa la carrera de Sol Es por otra cosa que te esté preparada No, definitivamente no Es que ni siquiera lo hago por mí, mi amor ¿Cómo lo voy a hacer por una niñita Que casi ni conozco, no? Le vas diciendo que se olvida del tema No puedo ¿Por qué? ¿Hiciste algo? Yo no ¿Sabés guardar un secreto, mamá? No puedo ¿Qué haces? No tiene sentido que sigamos peleados por una peleita tonta Francisco Yo... No, no, déjame terminar Si no me querés decir dónde estuviste hoy No importa Yo confío en vos y tendrás tus razones para no decírmelo Lloro, mi amor, ya pasó todo Francisco Lo que te dije fue verdad Creo que me ayudó a darme cuenta que... Que no podemos estar juntos ¿Cómo que no? Fran, vos sos la persona más buena y más dulce que conocí Pero... Pero te quiero mucho como amigo Vos fuiste la que me dijo que quería intentarlo Que yo era el único que te podía hacer olvidar a Manuel Sí, sí, Fran, pero no me puedo olvidar No quiero lastimarte, por favor No, 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 de verdad déjame intentarlo No te preocupes por mí, oveme banco lo que sea No me cortes, por favor Fran Perdóname si... Si te hice ilusionar con un muestro Pobre, está embarazada Tan chiquita, mi vida ¿Y vos te imaginás si Sol se lo llega a contar a todo el colegio lo que pasaría? No, eso no lo vamos a permitir Bien, te cayó la ficha, bien, ¿y qué vamos a hacer? Porque como dice la antigua ley oriental Todo mal que hagas en esta tierra, la tierra misma se encargará de cobrártelo Bueno, mamá, ¿y qué vas a hacer? Mamá, ¿qué vas a hacer ahora? Mamá Me tengo que ir al sanatorio Bueno, ¿y qué hago, Consol? ¿Qué le digo? Nada, dile a la niñita esta que se comunique conmigo, ¿ok? No sabés lo que eran sus ojitos Estaban perdidos y encima no me reconoció No sabés qué tristeza que me agarró Ay, mi amor, pero debe ser como dice la enfermera, por el efecto de la anestesia Sí, yo no sé, pero mamá, no sé la muerte Bueno, yo quiero ir a verlo Bien Ángeles Hola, Ángeles Hola, Sonia Si vas a entrar, lo que te voy a pedir, por favor, es que el celular afuera, ¿sí? Quédate tranquila Una preguntita, si entra uno nada más Sí, por favor Bueno, yo, andá vos, mamá Bueno, no te preocupes, Ángeles Bueno, tené el celular por si llamas a Sol Rivarola, que es una amiga de la chica Sí, buena chica, ¿qué le digo yo a Sol Rivarola? Que yo después me comunico con ella Tranquilo Mándale un beso Hola ¿Quién habla? ¿Cómo quién habla? Está llamando usted, usted tendría que decir quién habla Disculpe, me necesito hablar con la dueña del celular Así que quiere hablar con la dueña del teléfono ¿Y cómo se llama la dueña del teléfono? No tengo idea No tiene idea, entonces lamentablemente no va a poder ser, es una lástima No, espere, no me corte, por favor, necesito hablar con la dueña del celular, es urgente Qué increíble, señora, ¿sabe una cosa? Creo que usted me está queriendo engañar, usted es una fan Una fan ¿Fan de qué? Mire, yo le voy a decir algo, el teléfono este no pertenece más a la señora Sonia ¿Le queda claro? Bueno, lo único que quería era que me pasara con ella, nada más La gente famosa tiene derecho a estar tranquila, ¿está claro? Y llamá a mi mamá en cuanto puedas, Irina ¿Qué pasa? Nada, ¿qué hacemos acá? Te van a poner sanciones, ¿qué pasa? Mirá, estoy preocupado por Luján No sé, con todo lo que pasó no la veo, bien, vos no podés hablar con ella No ¿Te estoy hablando de Luján, Mauricio? No me importa, ya sé que me estás hablando de Luján, pero no me importa Me voy a ocupar de gente que realmente me necesita, como Feli, como Manuel ¿Sabés qué? Vos podés estar enojada todo lo que quieras Pero Luján siempre fue tu mejor amiga y ahora te necesita Tienes razón, fue mi mejor amiga Y ahora soy yo la que no la perdona ¿Cómo hago para olvidarme? ¿Cómo hago para olvidarme? Chicos, no quiero estar en la clase Feli, ponete las pilas, no podés perder el año Pero no se dan cuenta que no quiero ver la cara de sol cuando me amenace todo el tiempo Tengo miedo de que lo diga, chicas Feli, relájate, siéntate Sí, puede ser Tranquilízate, Maritza va a arreglar todo, ya te lo dije Chicas, me siento sola O sea, lo necesito a Lalo, ¿entienden que es así? Eh, Feli, por favor, te lo pido, Maritza va a arreglar todo, ya está, tranquilízate Pero el secreto de este embarazo termina pesando más que el bebé Igual tengo dos discursos que escribí para decirle a mi mamá Mirá, ya te dije que a tu mamá no le tenés que decir nada ¿Qué querés, llamarla para arruinar todo? Llamala, la llamamos y arruinas todo, ¿querés? No quiero tener a Lalo de vuelta Lalo está sano, trabajando Y mucho mejor que otros ¿Qué le pasa a esta? No sé, debo ser yo que estoy más pesada que de costumbre No, 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 me parece que está mal por algo Ah, me parece que ya sé Hola, Fran Che, ¿pasó algo conmigo? No, no, te contó tu amiguita que me cortó así porque sí Partió un tarado más en su lista ¿Por qué no te vas a chumbear ahí con tu amiguita? Mirá, como mínimo hay que prenderle fuego en la estación de servicios Agarra rápido No, 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 se la prendemos fuego, pero con bichito y la mamá Con todos, con todos Hay que decirle a Pablo Sí, hay que decirle a Pablo Buen día, buen día Eh, Feli, a dirección ¿Qué? Dale, dale, dale que te llaman, mami ¿Y hoy no volví a de una? Eh, no sé, no, no sé, no puedo chumbear Pará, pará, Donof, ¿quiero hablar conmigo? Eh, no sé, no puedo chumbear Vamos, 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 vamos Uy, perdón, mami Vico, Vico, escuchame una cosa ¿Volvió Donof? Dale, no hagas esperar Acompáñame vos, acompáñame vos Te dije que no Hola, 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 hola ¿Cómo no me avisaste que volvías, mi amor? No podías, no había tiempo Cuando Rocco me dijo que le ibas a contar a tu vieja Vine corriendo por acá ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo llegaste? Llegás un ratito Me dejé toda la noche por ahí, te viste ¿Qué? ¿Cosina, se morirá de un infarto, taraja? Un besito para mí no hay No, escuchame una cosa Michi, ¿a dónde podemos hablar tranquilos? Acá, acá, porque Donof no viene hasta la noche Y Miranda está con clases, así que Hola, mi amor Los dejo ir porque Manuel debe estar a punto de despertarse Me imagino que quieren estar ahí Sí, pero ¿qué le va a decir a los chicos? Nada, que los mande a hacer un trabajo al museo Qué grande, ¿qué decía? Qué grande, si les guste o no les guste Vamos a tener que planquear la situación Igual antes hay que preguntarle a Manuel a ver si quiere Sí, si no se escucha ¿Qué te pasa con la mala onda, Luján? Cortala Si seguís pensando si no vayas Si no fuera por mí no te hubieras enterado Bueno, bueno, ¿qué querés? ¿Que tengamos una medalla de honor? Bueno, bueno, bueno Si lo van a tomar con esta madurez Prefiero que no vayan Manuel no necesita esto Sí, el profesor tiene razón Vos cortala con la mala onda Yo sé que es difícil Cada cual reacciona como puede Pero si lo quieren ayudar Y si quieren ayudar Lo mejor es que estén unidos ¿Sí? A Manuel Los únicos que le pueden ayudar Son los médicos Es verdad Pero los amigos son muy importantes también ¿Sí? Vaya Vamos, chicos Gracias Gracias, eh Profe ¿Pasa algo? ¿No? ¿Por qué? No, porque algunos chicos no entraron Ah, lo que pasa es que los mandé al museo a hacer un trabajo Ah, claro Si no, 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 no Tomás 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 Todo lo que no se puede borrar así Si no, hoy a la tarde De que ir a la estación de servicio ha sido así Bueno, pero nos tenemos que arreglar nosotros Si este flaco se borra No sé qué le pasa, está loco Los dos solos ya lo vas, eh ¿Podemos empezar con el trabajo? Sí, perdón Sí, sí, ya empezamos Escuchame, no le podés decir nada a tu mamá Te va a matar, no sé No va a querer que tengas al bebé Escuchame, mi amor La plata es mía Yo la puedo exigir si quiero Sí, la podés exigir si querés Pero ¿sabés quién es la víctima de esa pelea con tu vieja? Nuestro bebé Bueno, ¿y entonces cómo hacemos? Como primero y principal yo no voy a viajar de vuelta ¿En serio? ¿Te vas a quedar acá? Claro que sí Claro que me voy a quedar No sé, voy a trabajar 24 por 7 Voy a conseguir la mayor cantidad de laburos que pueda Prométeme una cosa Sí, mamá No le vas a decir nada a tu mamá Bueno, aflojando, Feli Que se viene la hora de arte Vamos, vamos, vamos Un día, señorita Michi Va ¿Qué tal? ¿Qué haces acá, Dunof? ¿Cómo que hago acá? Adelanté mi viaje Tomé el avión anterior Después de recibir esas fotos No veía la hora de estar acá Qué bárbaro Miranda está en mi despacho No, 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 no Pues mejor dejamos la transmisión del mundo para otro momento No, no, no No, le dije que no, no Escúcheme una cosa ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Qué buen viaje Tengo que hablar algo muy importante con usted Pero no tiene que ser acá Tiene que ser en otro lado Yo querría entrar a mi despacho No, le estoy diciendo de verdad Es algo muy importante Tengo la firme sospecha Que este lugar está plagado De micrófonos No digas tonterías Estoy cansado del viaje Por favor, déjeme pasar ¿De veras? Le digo de veras Por favor, deme una oportunidad Crea en mí A cambio le doy lo que quiera Menos mi cuero, claro Muy bien ¿Podemos comenzar con la clase ya? Te decime una cosa Cuando venga tu papá Le vas a decir que Tomás te sacó las fotos Pero no te das cuenta que no puedo Me derrito cuando lo miro Además nunca podría mandar Lo frente con mi viejo Lo quiero mucho De que no yo lo merezco Eh, sorry profesor Pero no le parece injusto Que algunos chicos Tengan así como un permiso especial Pero para salir del colegio Cuando se les dé la gana ¿Y quién dijo que se les dio la gana? Bueno, no sé Entonces me parece que todos Tendríamos que tener Hacer tareas fuera del colegio Por igual, ¿no? Bueno En otra oportunidad va a salir otro grupo Mientras tanto siga con lo suyo Chicos ¿No saben a qué le ha llegado uno? Ni idea Pero seguro que el botón llega Cinco horas antes Para venir a vigilar Discúlpeme profesor Me duele un poco la panza ¿Puedo salir un rato? Vaya, vaya Gracias Vaya, voy a buscar Vaya, voy a buscar Vaya 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 Me llamó Pablo al celular Me dijo que no podía ir hoy al trabajo Que... Bueno, que yo tenía que ir a reemplazarlo ¿Vos no tenés la dirección? Sí, anoté ¿Sí? ¿Cómo pasó la noche? Por suerte, bastante tranquilo ¿Cómo puede ser que todavía esté dormido? Lo que pasa es que le dieron un mono Con mucha anestesia, chicos Va a dormir un rato más todavía Mirálo Vale Ni digas eso, mi amor Por favor, tranquilízate Tenemos que darle tiempo Ya se va a recuperar ¿Eh? Va a estar bien ¡Au! ¡Manuel! Depachito, chicos Depachito, por favor Por favor Por favor ¿Cómo estás? Chicos Chicos Me pidió el médico Que no le hablen todos juntos Lo van a marear ¿Cómo te sentís? ¿Qué es usted? Manuel Es el momento de escudirnos Unifon La comunicación del momento ¿Qué son ustedes? Manuel ¿No los reconoces a ellos? Tranquila, mi amor ¿Qué hacen todos acá adentro? Manuel necesita descansar Y nosotros necesitamos estar con él Lo siento Pero el paciente recién se está recuperando de la operación Y no puede bajo ningún punto de vista recibir visitas Ángel Me duele la cabeza Tranquilo, querido De seguida te voy a traer un calmante, ¿sí? Ahora trata de descansar un poquito ¿Me hace el favor, señor, de sacar todos estos chicos de acá? Eh, sí, 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 discúlpeme Ya no vamos, chicos Vamos Ya, 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 ya Vamos Más tarde 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 Escurra 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 ¿Cómo le va? Escurra ¿Qué dice? ¿Cómo le va, señor Dunoff? ¿Qué tal? ¿Descansó? No, para nada ¿No? En los últimos días no hice otra cosa más que pensar en usted. ¿En mí? ¿Y por qué? ¿Cómo por qué? Por el asunto ese de las fotos. Señor, señor Duff, yo le pido mil disculpas. Yo saqué esas fotos en un momento de locura. No sabía lo que hacía. ¿Qué? Había un vasito de cerveza de por medio. ¿Usted fue el desparabado que le sacó esas fotos a mi hija? No entiendo. ¿Pilar no le dijo eso? Yo venía a agradecerle el hecho de haberme las alcanzado. Pero no suponía que había sido usted el degenerado que cometió ese hecho aberrante. Así que el cretino de mi hijo está trabajando en una estación de servicio. Sí, una estación de servicio. Es increíble. Ahora, ¿viste qué rápido te lo conseguí, no? Sí, muy rápido, Javier. ¿Tenés la dirección, no? Sí, sí, dale. Anotá, anotá. Rápido. Esperá. Esperá un segundo. Dale, decime. Sí. Perfecto, Javier. Bueno, muchas gracias. No, no, no. Esperá, espera. ¿Qué pasa? Bueno, nada. Quería decir que... ¿Qué querés? Yo todo esto lo estoy haciendo porque te quiero mucho, pa. Bueno, gracias, Javier. No seas pesado. Hasta luego. Te quiero mucho. Chau. Muy bien, ché. Muy bien. Aló, Margarita. Aló, el jefe. Margarita, quiero que mandes una inspección municipal a una estación de servicio que está en Avenida de los Incas, al 3000. Y que le encuentren alguna irregularidad. No sé si me entendés. Sí, no importa. Si no la hay, algo tienen que inventar. Pero quiero una faja de clausura lo antes posible ahí. ¿Está claro, no? Chau. ¿Qué pasa? De verdad, no te entiendo. ¿Qué es lo que no entendés, Inés? Que le digo, vos tendrías que estar orgulloso. Tu hijo trabaja, se mantiene. Pero no era eso lo que quería. No, Inés. Lo que quiero es que vuelva a mí, arrastrándose. Cuando ese mocoso, soberbio, se dé cuenta que se le cierran todos los caminos, va a venir al pie. Destruido. Como lo quiero ver. No puedo creer que no nos reconozca. A lo mejor estaba medio dormido. Pero no estaba medio dormido. Estaba despierto. Estaba súper despierto. Tenía su casa abierta y nos abrió. Eso no quiere decir nada, Marisa. Ay, ¿por qué no te callás, Luján? Dejámosle opinar lo que quiero. Ay, córtenla. Esperemos a ver qué dice el médico. Basta. Mi papá ya lo fue a buscar hace un montón. Yo tendría que estar acá. Chicos, está el doctor. Un minuto, por favor. ¿Le pueden preguntar de uno si le puede contestar? Doctor, doctor. Manuel no nos conoció. ¿Qué pasó? ¿Salió mal la operación? No, no, no. La operación salió muy bien. Se los dije ya. Entonces, ¿por qué no nos reconoce? Bueno, eso puede ser por la anestesia o por la operación misma. Pero era previsible una amnesia parcial. No se preocupen por eso. ¿Qué quiere decir eso? Chicos, yo entiendo que estén preocupados por su amigo. Pero van a tener que armarse de paciencia. La recuperación de Manuel va a ser muy lenta. ¿Eso quiere decir que le va a costar levantarse de la cama? Lamentablemente, hay algunas cosas un poco más serias. Por ejemplo, Manuel puede comportarse como un chico de cuatro o cinco años. Hasta puede olvidarse de cómo leer y escribir. Doctor, discúlpame. ¿Qué es exactamente lo que podemos hacer nosotros? De tratar de no ponerlo nervioso, de no estresarlo más de lo que está. Pero igual yo ahora lo voy a revisar y, de acuerdo a como lo encuentre, les voy a permitir que lo visiten de a uno y un ratito nada más, ¿sí? Muchas gracias. Tienes claro que lo que hizo Escurra es causal más que suficiente para una expulsión. Y es lo primero que voy a hacer mañana cuando reanude oficialmente mis actividades en el establecimiento. No, papá, ¿por qué no tenés que echar a mi novio? No, defiendas lo indefendible. Yo sé muy bien que fue él el que te sacó las fotos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Nada que ver, papá? ¿De dónde sacaste eso? ¿Quién te dijo? ¿Él mismo lo confesó? No. Ah, no. No sé, no sé qué fue lo que te dijo, papá. Lo único que sé es que las fotos lo hacen en un estudio fotográfico. Ah, qué bien. Con una autorización trucha, perdón, sí. Ah, ahora sos consciente que voy a tener que aplicarte un castigo ejemplar. Sí, sí, soy consciente. Lo único que te pido es que no te metas con mi novio. Pili, todavía no te dije cuál va a ser el castigo. Por favor, ¿será posible? No termino de poner un pie en la tierra y ya estoy hasta la coronilla de problemas. Que solo estoy. Sí, bueno, no te llamé porque me dijo Manitza que... Sonia, ¿vos me estás diciendo que oíes la entrevista? Ah, gracias. No lo puedo creer, ¿no? Ahora te hago una preguntita, ¿no? La foto que voy a salir, Diosa, en la tapa, la voy a elegir yo. Bueno, bueno, dale, dale. Nos encontramos y charlamos todos. Dale, un besito. Gracias. Bueno, sí. La verdad, Sol, que hubiese estado bueno de chavar todo lo de Feli. Pero bueno, pensá que esta oportunidad era única. Sí, Solcito, vas a mostrarte todo ese brillo que tenés adentro. ¿Se puede saber por qué estás tan contenta, eh? Ven, Belú, no sabes lo que pasó. ¿Qué? Dale. Hoy tengo una entrevista con Francis Dutil. No, Francis Dutil, el representante de modelos. Sí, sí, me van a poner así, Diosa, con una foto en la tapa de una súper revista y me van a hacer una entrevista. No, ay, te felicito. Para, para, porque hoy no tenemos la tarea libre. Ay, Belú, por eso, eh. Para algo tan importante. Es obvio que me van a dar el permiso. Señora Cáceres, le traje lo que impidió. Ah, bueno, muchas gracias. Estas son todas las revistas que le pude conseguir. Bueno, buenísimo, gracias. Gracias. Nadie escapa al ojo de las cámaras de la espía. Aunque se empeñan en negarlo, la espía confirma el romance del prestigioso empresario de la moda y la famosa vedette. Amigos cercanos a la pareja afirman que habría casamiento muy pronto. Adelante. Permiso. Profe, no, le quería preguntar si usted me podía dar la autorización para salir esta tarde. Le recuerdo que esta tarde no la tienen libre. Sí, sí, no, ya sé, pero bueno, es por un motivo muy importante y pensé que podíamos hacer una excepción. ¿Y por qué tengo que ser injusto? ¿Cómo? Estoy utilizando sus argumentos. Me parece injusto que algunos alumnos tengan permiso especial para salir cuando se les da la gana. No, 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 profe, yo quise decir... Entendí muy bien qué es lo que quiso decir. Profesor, no me puede hacer esto. O sea, es muy importante para mi carrera... A ver, este es el único momento que yo tengo para tomarme un cafecito y leer el diario. Si me deja solo, se lo voy a agradecer. ¿Se va a quedar acá? ¿Cómo pensaste que te iba a andar al frente con papá? Bueno, pero cuando vos te enojaste... Pero mi amor, mi amor, te quiero mucho. Además, ¿sabes qué me encanta? Que seas celoso y que me mimes y todo. Pero, para, ¿y si ahora a tu papá se la agarra con vos que...? Ay, Tomás, para de pensar. Como mucho me puede dejar un fin de semana sin salir. Así que estaban acá. Sí, sí, papá, estamos acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Te fuiste, no pude decirte cuál era el castigo que pensaba propinar. Ya sé, ya sé. No sé cuál es el castigo, quedarme todo el fin de semana en casa con vos o en mi cuarto encerrada mirando... Error, error. El castigo es la prohibición de que vuelvas a verte con este joven. No, señor Donor... ¡Usted se calla! Lo digo una vez y para siempre. Si yo te llego a ver al lado de este joven, te interno en un colegio de monjas y al joven escurra lo hecho del elite way. Pero, señor Donor... ¡Silencio! No, no, pero no me puede decir... ¡Silencio, papá, nada! Donde la foto fue muy grave. Y no se discute más. Usted escurra para allá. Pero... Vaya para allá. Usted, señorita, para allá. Para allá. Y con usted yo tengo que hablar. Porque me deja con la palabra. ¿No vos conté qué se piensan? Yo tengo que hablar de cosas importantes para usted. Para allá, para allá, para allá, para allá. ¡Hable! Bueno, le quiero decir, escuché a Miranda, que hablaba de unos cheques de una empresa siderúrgica con el cuervo, con Bustamante. Eh, eh, está segura, ¿no? No fue por chusmearse, lo estoy diciendo en serio. No fue de chusma, en serio. Bien. ¿Pasa algo? Eh... No, nada, nada, nada. Escuchen, chicos. Manuel sufre de una amnesia parcial. Pero poco a poco se va a recuperar, ¿no? No pretendan que se acuerde de todos los nombres de ustedes así de golpe. Pero hoy se acordó el nombre de la enfermera, ¿cómo no se va a acordar de nosotros? No, no, pero eso habrá sido porque fue la última persona que vio antes de entrar al quirófano, antes de una anestesia. No, no, a mí también me vio. Bueno, entonces pronto se va a acordar de tu nombre, seguramente, y el de todas las personas que son significativas para él. Disculpe que le interrumpa, doctor, en esto, pero... Todos ellos son muy significativos para Manuel. Son sus amigos. Por favor. Podemos entrar a verlo. Bueno, sí. Pero vamos a ir de a poquito. Hoy uno solo puede entrar. Elijan ustedes quién, ¿sí? Chicos. Por favor, ¿podrían yo? Sí. Anda. Anda vos y... Mándale un beso de todos nosotras, ¿sí? Mándale? Mándale. Manuel, ¿qué es eso? ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? ¡Hey, hey!